Me estaba sirviendo un trago y se me vino al pensamiento Mi niñez y mi pasado recordé por un momento No alcanzaba pa' un refresco y todo se me antojaba Me dormía con la pobreza y con ella me levantaba Yo nunca estrenaba ropa porque muy pobre nos criamos Me ponía de la misma que dejaban mis hermanos En una casa de adobe y una vieja chimenea Una tinaja de barro y una cama de correas Me dio otro trago el mezcal y mis lágrimas rodaron Me acordé de mis viejitos a como le batallaron Solamente ellos sabían los trabajos que pasaron Así es la vida en el rancho, a mí no me la contaron Y es un privilegio y una bendición haber nacido en el rancho Ustedes saben de lo que les hablo Y esto no son inventos, son vivencias Como recuerdo a mi padre siempre a raya me traía Él nunca pensaba en grande, él solo feliz vivía Y aunque teníamos carencias nunca nos faltó comida Siempre había frijolitos y tortillas aplaudidas Y aunque han pasado los años y mi vida está cambiada Aquellos bellos momentos yo no los cambio por nada Aquel canto de las aves que bonito se escuchaba El olor al campo verde y el de la tierra mojada Me acabé aquella botella y lloré de sentimiento Porque sé que aunque quisiera no puedo volver el tiempo Soy de rancho y no lo niego, muy orgulloso me siento Y van a identificarse muchos que me están oyendo Mi niñez y mi pasado no tienen comparación Y por eso los recuerdos los llevo en mi corazón